Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de un tema esencial y muy muy interesante como es la simbología del corazón. Comencemos. Iniciamos hablando de los motivos de consulta, las razones, signos y síntomas por los cuales los pacientes van a la consulta cardiovascular. El primero que vamos a ver son las palpitaciones. Las palpitaciones son la percepción de la actividad del corazón. Este síntoma puede reconocerse de diferentes maneras y por lo general se describe como un cambio en la frecuencia, el ritmo o la fuerza de contracción cardíaca. A veces los pacientes refieren golpeteos, aceleración, estremecimiento, irregularidad, lo que causa angustia e inquietud en el paciente. Pero normalmente no es patológico, pero hasta el 15% de los pacientes con arritmia presentó palpitaciones. El otro motivo de consulta que vamos a ver es el edema. Edema se define como el aumento patológico del líquido intersticial. Produce hinchazón localizada o difusa resultante del acúmulo del componente extravascular del líquido extracelular en un determinado órgano o tejido. El edema, como motivo de consulta, es originado por enfermedades del aparato cardiovascular, obedece a dos grandes síndromes, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia venosa crónica. El otro motivo de consulta que vamos a ver es el síncope. El síncope es un síndrome clínico producido por una hipoperfusión cerebral global autolimitada, caracterizado por una pérdida brusca y breve, generalmente segundos, de la conciencia y del tono postural con recuperación espontánea y completa. Puede ser provocado por una crisis vasovagal, un estado de grandes emociones, pero también puede estar asociado con estenosis aórtica, miocardiopatía, hipertrófica, bradiarritmias y tequiarritmias. El otro síndrome, el otro realmente motivo de consulta, uno de los más importantes realmente es el dolor torácico. En este caso puede ser dolor torácico por angina de pecho o dolor torácico por infarto agudo de miocardio. Vamos a ver la diferencia. La angina de pecho se caracteriza por su iniciación súbita, generalmente desencadenada por el ejercicio y su localización retroesternal con irritación a uno o los dos brazos y en algunas ocasiones al cuello, maxilar inferior, región interescapular o codos. Es de corta duración, dura de 2 a 10 minutos, se alivia espontáneamente con el reposo o con la administración de nitroglicerina, que también puede aliviar el dolor por espasmo esofágico. La angina de pecho puede presentarse cuando hay tensión emocional excesiva, después de las comidas, con la exposición al frío, con el decubito supino o durante el sueño. Por otro lado, el dolor del infarto agudo de miocardio es muy parecido a la angina de pecho. Tiene una localización similar a la angina de pecho, pero dura más tiempo, es más intenso y se acompaña de reacción del sistema neurovegetativo, con náusea, diaforesis, vasoconstricción periférica y debilidad generalizada. La angina de pecho se produce por una isquemia parcial, puede ser por una placa de ateroma. Por otro lado, el infarto agudo de miocardio, tenemos la palabra infarto involucrado, lo que quiere decir que hay muerte del tejido o necrosis, como se diría médicamente. Entonces, por eso vemos la diferencia. El dolor puede estar localizado de manera seminal, pero la intensidad y las otras manifestaciones, los equivalentes anginosos, como náusea, diaforesis, vasoconstricción periférica y debilidad generalizada, nos van a ayudar a hacer la diferencia de una angina de pecho y el dolor por infarto agudo a miocardio. También tenemos la disnea. La disnea se define como una sensación de falta de aire, ahogo, dificultad respiratoria o sed de aire. Aquí les dejo un pulmón para que recuerden que también la disnea puede ser tanto de origen cardiovascular o de origen del aparato respiratorio. La disnea se clasifica de diferentes maneras. La clasificación más utilizada es la creada por Medical Research Council, MSR, modificada. En este caso, la disnea se gradúa. Tenemos una disnea grado 1 que se asocia con disnea al correr en lo plano o subir una cuesta. La disnea grado 2 se presenta por la incapacidad de caminar al mismo paso que la persona de su edad. Debe parar a tomar aire. Disnea grado 3 obliga a tomar aire a 100 metros o a pocos minutos de empezar a caminar. Y disnea grado 4, también conocida como disnea de esfuerzos mínimos, produce disnea en las cosas mínimas de la vida diaria, como cepillarse, bañarse, ponerse ropa. Por lo tanto, el paciente tiene tendencia a permanecer en casa. Por último, tenemos la cianosis. La cianosis se define como coloración azulada de la piel y las mucosas asociadas a la disminución en el aporte de oxígeno, como vemos aquí en la cara y labios de este pacientito. Hablemos un poco ahora del examen físico. Pero antes de hablar del examen físico, vamos a repasar brevemente la anatomía cardiovascular. En este caso, el corazón, recuerden, que se encuentra ubicado en el tórax, en lo que conocemos como el mediastino inferior medio. En este caso, el corazón tiene dos cavidades anteriores y dos cavidades posteriores. Las dos anteriores son los ventrículos y las dos posteriores son las aurículas, tanto derecho como izquierda. El corazón tiene diferentes válvulas, que son muy importantes que recordemos. Tenemos una válvula en el corazón derecho que separa las aurículas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que es la válvula tricúspide. Esta que vemos aquí, aquí también la vemos. Aurícula derecha, ventrículo derecho. También tenemos otra válvula auriculoventricular, como es la válvula mitral o válvula bicúspide. Separa, como vemos aquí, el ventrículo de la aurícula. Esta es la válvula mitral. No se ve la aurícula en esa imagen. También tenemos las válvulas semilunares. Tenemos la válvula semilunar pulmonar. En este caso, separa el ventrículo de la arteria pulmonar. Y tenemos también la semilunar aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Ahora sí, comencemos con la inspección. Evaluamos la región pared cordial, colocando al paciente en decúbito supino o decúbito dorsal. Verificamos el choque de punta, que generalmente se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular. Aquí tenemos la imagen del paciente que presenta choque de punta. Hablando un poco de la palpación, en este caso entonces, palpamos para diferenciar un dolor de origen cardíaco de uno de la pared torácica. En el cuarto o quinto espacio intercostal, como decía anteriormente, palpamos un latido sistólico potente, donde se da también el choque de punta. Más o menos en esa ubicación. Continuando con la palpación, también podemos hacer lo que llamamos como la maniobra de Dressler, muy importante. En este caso, el examinador se ubica a la derecha del paciente, apoya con firmeza el talón de su mano derecha sobre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo con línea para external. Entonces, como vemos aquí en la imagen, al apoyar gentil pero firme el talón de la mano derecha del examinador, ¿qué se produce? Se percibe una elevación excesiva, intensa y extensa de la región precordial durante la sístole. Es la expresión palpatoria del latido sagital positivo. Es decir, cuando el examinador presiona de manera firme con el talón, durante la sístole, el área precordial se sobreeleva más de lo habitual, asociado a varias patologías como, por ejemplo, estenosis mitral. Tenemos también que podemos palpar el frémito o drill. Es una vibración palpable de la pared torácica y esa vibración procede desde el corazón. Este se produce por un soplo lo suficientemente fuerte para ser palpable. Frémito es la palpación de un soplo, básicamente. Y drill es la forma en que lo dicen muchas personas, pero básicamente frémito en inglés. En la auscultación, vamos ahora por la auscultación, finalmente, tenemos aquí que auscultamos diferentes cosas. Lo más importante, que siempre se menciona en similología cardiovascular, son los focos auscultatorios. El primero que vamos a ver es el foco aórtico, donde auscultamos mejor la válvula aórtica que veíamos anteriormente. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho con línea paresternal. El otro foco importante es el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo con línea paresternal. El otro foco importante es el foco tricuspidio, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo con línea paresternal. Aunque algunos autores mencionan también que se puede auscultar en la apófisis cifoide del esterno. Y el último foco de gran relevancia es el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, que coincide con el choque de punta. También tenemos otro foco que es accesorio, que se encuentra en esa área. ¿Recuerdan? ¿Saben cuál es? Bueno, es el foco aórtico accesorio de ERP, que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal. De manera normal, auscultando el corazón, también vamos a escuchar diferentes sonidos cardíacos. Recuerden que el corazón presenta dos etapas en el ciclo cardíaco. Sístole, que coincide con la contracción ventricular, y diástole, que coincide con la relajación ventricular. Este ciclo cardíaco va a generar dos sonidos básicos o normales. El primero es llamado S1. Se ausculta justo después del comienzo de la sístole y se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. Se escucha como si fuera un loop. Tenemos el segundo sonido normal, que es S2. El S2 se ausculta al comienzo de la diástole y es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Se escucha un DUP. Por lo tanto, muchas veces se menciona que los sonidos cardíacos normales son lo que sería el ciclo del LUP-DUP. Vamos a escucharlo, de hecho. También tenemos otros sonidos cardíacos que no son comunes, pero que se pueden encontrar, como tenemos S3. S3 se escucha después del segundo sonido. Es de tonalidad baja, puede ser patológico o puede ser normal en niños o adultos con alto ritmo cardíaco, como por ejemplo los deportistas, y en mujeres embarazadas. Tenemos también que escucharlo. Y finalmente tenemos también el S4, que es siempre patológico. S3 puede ser normal en deportistas, niños o en mujeres embarazadas, pero a veces puede ser patológico. Ahora, el S4 es siempre patológico y precede al primer ruido cardíaco asociado a pérdida de la complianza. Recuerden que la complianza básicamente es la capacidad de distenderse. Complianza y elasticidad es lo mismo. Entonces, cuando tenemos una hipertrofia ventricular, por ejemplo, secundaria o una hipertensión, que el ventrículo se pone duro. Entonces, cuando cae la sangre, se escucha ese sonido, que es el S4. En S3, básicamente, se produce en niños, en atletas o mujeres embarazadas, porque hay un aumento de la sangre. Entonces, de manera normal, como hay más sangre, esa sangre cuando cae en el ventrículo también genera el sonido, que es el S3. El S4 es por endurecimiento, pérdida de la complianza, por lo tanto, siempre, siempre es patológico. Escuchémoslos. Continuando con la auscultación, también hay que recordar algo importante, lo que son los soplos. Son un sonido auscultatorio producido por un flujo turbulento que distorsiona el paso normal de la sangre a través de las estructuras cardíacas. Se clasifican, de muchas maneras, una de ellas es en el grado, que va de 1 a 6, teniendo en cuenta su intensidad. Finalmente, hablando un poco del examen físico, también tenemos que recordar un poco de la frecuencia cardíaca y cómo medirla. La frecuencia cardíaca normal, frecuencia sinusal, es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando el pulso es lento, por debajo de 60 latidos por minuto, se habla de bradicardia. Cuando el pulso es rápido y se encuentra por encima de 100 latidos por minuto, se habla de taquicardia. Para la medición de la frecuencia cardíaca se utiliza el pulso radial. Esta arteria de la arteria radial se explora en el canal radial, entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloide del radio. Como vemos aquí, aquí tenemos el hueso radio. Recuerden que el radio es el que está siempre más externo, el hueso más externo en la posición anatómica y también más cercano al pulgar. Por eso recuerden que el pulgar es la antena del radio, del hueso radio. Aquí tenemos la apófisis estiloide y esta sería la arteria radial. Entonces, se toma con el dedo índice y dedo mayor. También, en raras ocasiones, donde hay una variación anatómica y no se encuentra en la arteria radial, se puede también tomar el pulso radial en la tabaquera anatómica cuando la arteria radial se va a adursar. Y finalmente, hablemos un poco de la tensión arterial. Se define como la distinción que se produce en las paredes arteriales debido a la presión o fuerza que les ejerce la sangre. Para medir esta, se utiliza el esfigmomómetro. Este se coloca dos dedos sobre el pliegue del codo. Se infla la bomba neumática mientras se oculta la arteria brachial y luego se libera la presión. Mientras se libera la presión, se ocultan unos ruidos, llamados ruidos de Korotkov. El primero es un ruido que indica la presión arterial sistólica y el último indica la presión arterial diastólica. La presión arterial óptima es 120-80. 120 sistólica, 80 diastólica. Ahora, la presión arterial normal varía de 120 a 129 en la sistólica y de 80 a 84 en la diastólica. Esto aún puede variar aún más porque cada individuo, cada persona es diferente, pero eso sería lo normal. Ahora, cuando hablamos de un aumento en estos números, hablamos de hipertensión. Y cuando hablamos de una disminución en estos números, hablamos de hipotensión. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Hemos terminado por hoy. Aquí les doy la referencia en la cual nos basamos para hacer este video. Si lo quieren consultar y ampliar en este tema. También aquí te dejo el libro, el video de semiología respiratoria para que lo chequees. Y si llegaste hasta este punto en el video, no olvides suscribirte, darle like. Y comparte este video con ese amigo que tú sabes que le interesa el tema. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Bye, bye.